Ok mi gente, muy buenas tardes, venimos iniciando la sesión 2.0.13 Mr. Tear Record en el Red Tumba Reading Un saludo para todos los participantes en este One Shot Carlos Thonder, Lime and Soul Jammer del Crew Moises Farai, Xipeliza, King Yami en la sesión Saludos, saludos Yal, echa pa'ca, ese punani con este danzal Yal, echa pa'ca, mueve suavecito, suavecito Yal, echa pa'ca, mueve el punani con este danzal Yal, echa pa'ca, mueve suavecito, ese backside Esa cosita tan rica y apretadita, bien sudadita Yo nunca había probado tremenda maderita Tú me haces sentirme como una termita Que va a devorarte de la cabeza a los pies Saborear de todo el cuerpo, mujer Hasta hacerte enloquecer, estremecer de placer Que me diga papi, ven, mi vientre te quiere Yal, echa pa'ca, ese punani con este danzal Yal, echa pa'ca, mueve suavecito, ese backside Yal, echa pa'ca, mueve suavecito, ese backside En la pista me gusta verte menear Que tú tienes tremendo backside Quiero que tú sepas que esta de guan Mueve punani o pretty yal En la pista me gusta que uno vea bien cruel Tremendo punani que tú tienes mujer Es un arma y es letal Lita y preparada para detonarla Yal, echa pa'ca, ese punani con este danzal Yal, echa pa'ca, mueve suavecito, ese backside Yal, echa pa'ca, mueve el punani con este danzal Yal, echa pa'ca, mueve suavecito, ese backside Rápidamente le canto a mi gente botado en el micrófono Escucha lo que yo te digo, pues ya te lo canto de corazón En rap, en el danza, bachata, en el funk yo te saco ya la versión En el estilo ragamo' fin con cumbia y directo pa'l guancho Tú, cuando llegues a la pista ya tienes que estar pre-preparado Pa' sacar bien los pasitos tiene que venir coro concentrado El morder cru en la cabineta arisma ya suena a full rankeado Dentro de tu cuerpo mi ritmo siempre te siente como te explotao Sambor, picosito, agar el fuego, este lento pa' que se cosa muy bien Este ritmo cadencioso, tempor seguro mueve más de cien Hagan una rueda pa' danse y sin preguntar quiere quién es quién Déjate llevar por el móvil, estoy tu de pari, creo como a Gencho Guial, echa pa' acá, ese punani con este danza Guial, echa pa' acá, mueve suavecito, suavecito Guial, echa pa' acá, mueve el punani con este danza Guial, echa pa' acá, mueve suavecito, ese banza Guial, ycha pa' acá, mueve suavecito, ese banza Guial, ycha pa' acá, mueve suavecito, ese banza Quien es ch Steuer, ycha pa' acá, mueve suavecito, ese baili암, ycha pa' acá, mueve suavecito, así que los cuáles Qu bigan es la ranxa,气la, ych CBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBRUj